Beatísimo Padre, permitidme que en nombre propio y en el de cuantos estamos aquí, junto a la imagen tan venerada de Santa María de Guadalupe, os exprese nuestra respetuosa felicitación por vuestra onomástica. Rezamos con fervor por vuestra santidad y pedimos por intercesión de María Santísima y de San Carlos Borromeo que Dios os guarde y os proteja siempre. Agradecemos profundamente vuestra visita, llena de caridad pastoral. Aquí están las diócesis de Coria, Cáceres, Plasencia, Badajoz y parte de la de Toledo. Estamos los obispos con nuestros sacerdotes, comunidades religiosas y fieles. Está presente Extremadura con sus autoridades y su pueblo, noble región de España, cuyos hijos se han distinguido en la empresa evangelizadora de América. También han sufrido mucho por su pobreza y sufren actualmente por la constante emigración a que se ven forzados. La Virgen de Guadalupe es la reina y patrona de Extremadura que la ama con honda y tierna devoción. Toda España, santo Padre... Toda España, podemos decir sin exageración, se ha postrado a lo largo de los siglos ante esta imagen que quizá os recuerde un poco a otra que os es muy querida de vuestra patria, la de Siesto Cowan. De ahora en adelante, en este santuario, regido por los padres franciscanos, antes por los jerónimos, el sumo pontífice Juan Pablo II será recordado y correspondido más intensamente con el amor que brota de la fidelidad y con la gratitud por su delicadeza al venir hasta aquí. Gracias, santo Padre. Muchas gracias. Vuestra visita será fecunda para la evangelización hoy. La Virgen de Guadalupe es también madre de evangelizadores y por eso ha sido llamada reina de la hispanidad. Gracias. Gracias.